Buenas tardes y estamos en lechería otra vez tengo que formar todo importante ya que estoy en barcelona o lechería no sé cualquiera de los dos siete un montón de cosas que hacer turis bueno acá vamos a llegar del mercado de pescados la aldea de pescadores y compré pescados para hacer guiso porque es más barato y rinde un montón vamos a sacar por ahora el pescado que se fría para poder tener este un colchón más grande en nuestra comida y nos puedan durar las proteínas yo aspiro que de dos meses si lo puedo estirar todas las proteínas que vieron en el vídeo pasado más el pescado me falta el muchacho redondo y listo listo tendría yo mis proteínas ahí al 100 este me la voy a estirar dos meses yo sé que puedes tirar dos meses mi comida claro comiendo viendo comiendo mal que te van a ver la comida de hoy es una delicia la comida árabe es una delicia y bueno y meter una vez a la semana pisillo que es el pescado guisado entonces compré tiburoncito pero no grandes sino tiburoncito y es mejor así porque ahorro más más porque me dan solamente la pulpa entonces compré de tiburoncito y ahora estoy informa todo porque me salió una cosa está que llaman cariño dios les enseño aquí cariño no sé qué es cariño en otros países lo estuve buscando y no lo encuentro pero es común de ser esto un callo un callo que se quita con ácido viene a forma todo eso parma todo lo que voy a comprar lo venden en farmacia la farmacia queda al final hay que agarrar un ticket de las fórmulas magistrales de farm a todo vamos a ver qué tal me va con esto espero que este precio lo tengas bien porque si lo tiene bien entonces compraré xilitol para diciembre se va a tener unas dulces navidades venezuela si cambio un producto que tenía y otra etiqueta y cómo hace así si lo pasa qué emoción te lo juro siempre que compro uno tiene una de otro precio y no me lo llevo y primera vez que me dicen los señores el que usted dijo gracias me siento feliz venezuela si se está arreglando al menos en esta parte estoy impresionada sabes que a veces hay un producto marcado en estante con un precio y cuando vas a pagar tiene otro precio y te dicen no señora el precio es más alto eso mismo me pasó y va a pagar el producto y el producto cuesta más entonces lo que hice fue que bueno no lo ha llevado porque ya dice 70 y el chico dice bueno vamos a verificar usted tiene derecho a reclamar yo no lo puedo creer o sea yo estoy es flotando en los aires porque sabes un ser es algo al consumidor que aquí no se aplicaba que te engañan pues te engañan te ponen un precio y después te vas a pagar y es otro precio y que me hayan dicho no señora se lo vamos a cambiar para mí estoy volando en eso sí puedo decir venezuela se arregló o cambió parma todo parma todo parma todo parma todo parma todo por favor parma todo claro no no por favor parma todo siempre tiene publicidad mi blog porque siempre vengo estoy es alucinando de lo que me ha pasado es que guau soy un cliente satisfecho parma todo qué bien es el deber ser de todos pero no lo hacen no lo hacen ni ellos mismos a lo lamento no no es eso es más caro a pero ya marca lo lamento o sea saben que aprovechamos nuestra visita a lechería y venimos a casa dana porque de casa dana porque mi esposo toma café nada más por eso y yo vengo a observar qué bonita las plantitas de aquí soy una señora mayor yo tengo ésta ya la tengo en casita miren cómo cae ya el señor lleva el café como siempre café yo sólo como maní el día domingo y sólo como café el tóxico como maní el día domingo para ahorrar porque nos di me di cuenta que si comía maní toda la semana cada vez que viniera la lechería era un desfalco total horrible muy caro ahora estoy en una tienda que vende así como que de todito revuelto como verán ven cosas aquí del hogar pero también ven zapatos no pesa nada 60 dólares creo que estamos compran estados en los lugares de donde se compran más baratos sarténes 50 dólares reidora estoy buscando esto que es el de carne que es solo para carnes y huevos venden también televisores impresoras routers un montón de cosas computadoras pero como que de segunda mano ellos todos los compran estados unidos mirad al beider se ven la sombra en la computadora y bueno venden un montón de cosas oye pero esto está fino quiero comprar esto me sale más barato aquí llegó la samsung para los que pregunten que es la avenida principal de lechería que pasa algo que venden un montón de cosas para implementos para ejercicio y yo no compro y le voy a decir por qué yo no compro yo uso pesas ay cuidado señor chamo pero que estás viendo tú mis pesas son un espagueti de 500 gramos de largo pasta no la como la utilizo como pesita y si igual ayer me tocó pierna con pesas agarro de medio kilo de pasta y esos son mis pesitas ese es mi peso pues no necesito comprar ahora si yo fuera a un gimnasio no va a llegar yo ahí que muy buena mi esposa dice que eres ecológica llegué yo y saco mi bolsita de pasta larga a que este es mi peso pero lo que quiero decir con esto es que uno no hay excusas no hay excusas porque yo no tengo dinero para comprarme nada dos yo hago puro definición entonces yo no corro ni nada yo hago todos los ejercicios los hago descalza para mí es importante tener el pie en el piso sin nada y después de lo que he aprendido que de los pies descalzos son lo mejor o sea feliz de hacerlo ya yo no tengo no hay excusa conmigo no hay excusa yo lo hago descalza y con mi kilo de espagueti dividido en 500 y 500 gramos que son mis pesas pero miren gente que le están saliendo músculos tengo más músculo que él y no, no, no hay excusa entonces yo lo veo así y digo no, no la venda hace falta hemos llegado a Famoso buscando perejil estamos en el supermercado famoso de Barcelona Nueva Barcelona puras casas bonitas que están vendiendo nos despedimos del centro esa es la gobernación del estado en Suátegui esta es la placita de la gobernación el tal autobús no puedo mostrarle esto antes era un banco ese banco fracasó y ahora se llama Corpominas esta es parte del centro de Barcelona lo que pasa es que el bus no me deja como que se va a meter a eso si no se mete esta capelería está aquí de toda la vida se llama Bexeller de toda la vida esto es un banco Pancaribe pero no tiene ningún anuncio es un banco sin anuncios ahora estamos llenando gasolina ya les digo cuánto voy a poner en dólares ¿qué pasó? ¿comentaron? no, que se hace como un gas ahí cuando quito la tapa hace dulce voy a cocinar el tiburoncito en mi olla de presión aquí no no hay obviamente pescado esta gente es muy fina yo lo voy a poner en pollo le doy inicio y no sé cuánto tiempo es el pollo de verdad que no tengo ni idea creo que son como 30 minutos en 30 minutos está el pescado aquí tengo lo que compré en la tienda de quesos el queso este alineado un mozzarella alineado que es un espectáculo de verdad que sí y compré esto que es queso fundido de verdad sin aditivos químicos acuérdense que si fueron la semana pasada para allá vieron que ellos mismos preparan sus quesitos ahí todos los quesos están pausterizados pero porque yo sigo así pasteurizados listo y bueno compré quesito de este y compré queso ahumado dios esto es lo más delicioso del planeta cuestan 2 dólares esta esta barrita de queso ay ya quiero probarlo es muy rico y bueno y compré la pomadita de aquí que ahora recojo guardo todo esto y me dijo que cada vez que me lave las manos me pongo la pomada así que voy a esa y que en unos días ya desaparece ese calle también compré pepitonas que también las voy a cocinar de una vez 2 kilos de pepitonas están 2 dólares 50 cada kilo de pepitonas esto es una delicia no sé cómo se llama la pepitona en otras partes del mundo pero esto es súper delicioso y bueno a cocinar también estos son las vísceras los riñones el riñón hígado todas estas partes de la vaca a la gata y al perro no les gusta mucho pero no encontraba hígado de pollo después más adelante lo encontré no les gusta mucho pero se la voy a tener que comer porque no hay más nada o sea esto o más nada así que se lo voy a cocinar con arrocito para mañana es que aquí yo no paro le cocino al perro al gato nosotros todo el mundo a cocinar yo soy la persona que más cocina puedo conseguir un trabajo que me pagué cocinando porque es cocino todo el día y bueno otra cosa es que no hay gas desde hace cuatro o cinco días dijeron que a mí que iban a hacer un mantenimiento y ese mantenimiento se ha extendido cuarenta y ocho cuarenta y ocho cuando cumplan las veinticuatro horas dicen cuarenta y ocho como vieron aquí está mi olla express aquí estoy cocinando el pescado y tengo esta amiguita y tengo otra más que voy a cocinar las pepitonas pero no aquí en olla express igual pero todo lo que voy a cocinar pues lo tengo aquí pero es que casi no voy a cocinar porque ya yo cociné lo de la semana para los que son nuevos les digo este es mi menú de esta semana hoy comimos comida árabe y bueno yo tengo esta lista aquí y también en la nevera por ejemplo aquí tengo congelado todo este jamón y este queso entonces lo que hago es que tacho aquí cuando saco algo de esto y en este congelador pues tengo pechuga tatatata de todos los meses entonces cuando voy sacando voy tachando así me organizo mejor con lo que compro y lo que consumo tu hija disculpen problemas con la cámara bueno esto lo compré yo hoy lo puse aquí pero después yo lo agarro lo imprimo en mi super impresora chiquitita y esto dice cerdo viejo porque es el cerdo que quedó allí entonces hay que ya me gasté uno falta uno y aquí tengo yo mi organización me está quedando 50 dólares para gastarlo en lo que yo quiera los estoy ahorrando pero me están quedando 50 dólares antes no me quedaba nada pero es que una bruja que nos llovió y bueno bueno me estaban quedando 50 me están quedando 50 dólares que para mí es súper increíble con esos 50 dólares los estoy guardando ahí no es que me los voy a gastar y así sean así tú sean así gente que ahorra gente que que sabe vivir bien y no tiene que gastarse todo no tienes que ganar una fortuna para poderte dar gustitos y poder estar tienes que tener esa organización de tus alimentos y tus pagos mensuales paga tiempo por favor paga tus facturas paga todo tiempo no dejas última hora imagínate nosotros ahora pagamos universidad ya lo inscribí a la universidad viene ese video y bueno somos organizados en todo turismo me voy a despedir si te gustó este video no olvides regalarme un like y si no te has suscrito no sé que estás esperando suscríbete siempre subimos videos los al obvio y nos vemos en el próximo vlog cha